Hola amigos, hola familia, hola viajeros, ¿qué tal? Otro episodio más, otro capítulo más de Paseando por el Mundo y en esta ocasión vamos a darnos una vuelta por el restaurante Almoraima en Melilla. Es el restaurante del Hotel NH que está en el puerto y es curioso porque en Melilla hay muchísimos restaurantes buenos, hay muchos bares y hay sitios muy interesantes para ir, pero este a pesar de ser un restaurante de hotel no es el típico restaurante de hotel, o sea tiene sus tapas gratis cuando tomas una bebida y luego tiene también típicos platos de restaurante de hotel, la típica hamburguesaca o la típica ensalada César, pero luego también tiene otras cositas así muy modernas de hecho fui a Melilla por trabajo y la gente de allí nos llevó a este restaurante y a mí me pareció curioso, con todos los sitios que hay nos lleváis aquí al restaurante del hotel y nos decían, sí, sí, que está muy guay y tal, y desde luego que es un sitio que si vas a estar varios días en Melilla o te pillas que llegas tarde o por la mañana, que al final si vas a hacer alguna comida ahí en el restaurante Almoraima del hotel está muy bien, ya os digo que no hace falta si llegas cansado, lo típico que quieres estar, no hace falta que te des muchas puertas para comer bien de hecho nosotros, la gente va allí a cenar, aunque no esté alojada, entonces aquí os traigo un vídeo de un menú del día, una cosita muy humilde, pero como siempre os digo, me gusta despertar en vosotros las ganas, enseñaros un poquito, pero lo importante es que vosotros vayáis a Melilla, vayáis al Almoraima y disfrutéis, así que como siempre os digo, muchas gracias y adelante con el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!